¿Cuánto me dejas esto entonces me dijiste? 20 soles entonces Ya Me llevo estos dos Estos son dos Xbox de pronto y pueda reparar uno Hace unos días caminando por la cachina me encontré un par de Xbox 360 Decidí traerme los dos porque realmente estaban super económicos Aunque el estado de sus carcasas no eran las mejores Llegando a la casa decidí hacerle algunas pruebas y la primera estaba completamente quemada Pero la segunda por suerte estaba funcional Aunque a esta le hacen falta algunas piezas considero que se puede mejorar Así que es momento de ponernos manos a la obra y transformemos esta Xbox 360 de la cachina en la mejor que puede existir Así que vamos allá Hey 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 mi pana pero antes un pequeño mensaje de nuestro patrocinador oficial Eneva.com Esta sin duda es la mejor página para comprar tus juegos favoritos De Steam, Playstation, Xbox, Nintendo, tarjetas de regalos, suscripciones y más Lo mejor de todo es que acá los encuentras más económicos que en sus tiendas originales Por ejemplo si aprovechas el día de hoy utilizando el código EPICSTAR Podrás tener hasta un 15% de cashback GTA V, Spider-Man Remastered o God of War Son algunos de los juegos de una lista extensa que podrás acceder y seleccionar tu favorito Ingresando desde el link que te dejaré en la descripción de este video No esperes más e ingresa de una vez y aprovecha las ofertas que traen para ti Ok mis panas por acá tenemos una legendaria consola de videojuegos Xbox 360 La que desde el 2005 posiblemente a muchos les habrá regalado horas de aventuras y diversión Pocas aún se conservan en buen estado y otras desafortunadamente quedan en el abandono Terminando así en algún punto de reciclaje, tianguis o cachina Al toparme con esta videoconsola no tenía ninguna esperanza en que estuviese funcional Y la pequeña esperanza que tenía se acabó cuando la conecté a una fuente de poder y no quería encender Luego de sacarle la tapa frontal y asegurarme que el botón de encendido realmente estuviese presionado Me sorprendí cuando sentí que encendieron los ventiladores y empezó a entregar imagen en la pantalla Así que viendo el estado de esta consola y sabiendo que a pesar de los años aún sigue dando batalla Empezaremos a hacerle algunas mejoras Lo primero que se me ocurre será desarmarla por completo Dándome cuenta que tiene muchas partes oxidadas Indicios de que estaba en un lugar con mucha humedad Después de desmontar las demás piezas podemos tener una vista completa de la placa Y a pesar de que esta estaba con algo de polvo pensaba que estaría peor Aunque no puedo opinar lo mismo de los ventiladores ya que estos si necesitarían una muy buena limpieza Por lo que empezaremos primero por la placa separándola de su parte metálica Para hacerle una buena limpieza a esta placa necesitaremos retirarles los soportes que se encuentran en la parte posterior Estos me resultaron difícil de retirar ya que no poseen ningún tornillo y se sujetan a presión Pero después de un buen rato y técnica pudimos resolver Así que ya podemos retirar estos disipadores Al hacerlo me di cuenta que aún conservaba la forma de su pasta térmica original Por lo que me da a entender que a esta consola durante 15 años no le han hecho su mantenimiento Limpiaré muy bien esta placa con un cepillo de diente seco para retirarle todo el polvo Y después de unos minutos ahora tenemos una placa más limpia Ahora bien es momento de colocarle sus disipadores Y he decidido cambiarle el que ha traído original esta consola que es de aluminio Por el disipador que ha venido en la consola dañada Pero como es posible que la misma consola traiga un disipador diferente Pues esto se debe a las diferentes revisiones o mejoras que han tenido de fábrica Este es de una revisión anterior y es un poco más pequeño Pero gracias a que cuenta con un headpiece puede distribuir mejor el calor Y con ayuda de un pequeño truco haremos que sea más eficiente que el bloque de aluminio Colocaremos una cantidad suficiente de pasta térmica y colocaremos sus disipadores Y una vez que tenemos todo preensamblado es momento de hacer algunas pruebas a la unidad de disco Esta prueba la he dejado de último ya que el Xbox no contaba con el botón para abrirla Y de la única manera que se puede acceder a este es cuando está completamente desarmada Conecté nuevamente el Xbox a la fuente de poder y encendemos esta consola Pero cuando presionamos para abrir la unidad de disco este se encuentra trabado Revisándola un poco mejor me di cuenta que tiene algunas marcas indicios de que a este le han hecho palanca Para abrir esta tapa seguramente partiendo algún engranaje y trabando por completo esta unidad Pero aún contamos con una segunda unidad de disco adicional que esperemos esta se encuentre en mejor estado Hacemos nuevamente su conexión y encendemos una vez más esta Xbox Presionamos el botón de esta unidad de disco y afortunadamente esta si se encuentra en mejor estado O al menos no se encuentra trabada Pero aún no sabemos si su lector está bueno así que necesitaremos un CD Este lo saqué después de desarmar por completo la unidad de disco que se encuentra dañada Que por cierto después de revisar la masa profundidad si tenía algunos engranajes partidos Una pequeña limpieza para eliminar el polvo y colocamos este CD que no tengo ni la menor idea de que juego será Y después de esperar unos segundos ha podido leer el juego sin ningún problema Por los momentos no contamos con un mando por lo que todavía no podemos jugar en él Pero si podemos seguir avanzando así que continuaremos con las mejoras Ya que sabemos que todo está ok entonces empezaremos a hacerle algunas modificaciones al case Así que empezaré a retirarle toda esta pegatina para luego darle una buena limpieza Después de tener todo más limpio marcaré algunas líneas que me sirvan como guía para realizar algunos cortes Y estas las haremos en una de sus tapas laterales así como también en la tapa de la unidad de disco Una vez ya tengo todo bien marcado me fui al taller más cercano y con ayuda de una cortadora eléctrica Realicé todos los cortes Después de lijar muy bien todos los bordes nos ha quedado de esta manera Listas para aplicarle algo de pintura Pero no podemos pintar esto sin antes reparar una de sus tapas a la que le hace falta un pedazo No se me ocurre una mejor idea que colocarle un pedazo de mica transparente que recorté de un envase de gaseosa Este lo voy a sujetar con algo de cinta para embalaje Y una vez esté bien sujetado entonces fabricaremos un molde con plastilina epóxica Este es un pegamento de dos componentes que se deben mezclar muy bien hasta conseguir una mezcla homogénea Y una vez tenemos este pegamento listo lo untaremos en el espacio que queremos fabricar Gracias a la mica que previamente le hemos pegado esta adoptará la forma que estamos necesitando Y una vez tenemos la forma bien realizada entonces le agregaremos un pequeño refuerzo Esta malla la he sacado de una de sus partes que ya no voy a necesitar Así que le he sacado su forma y la pegaremos por la parte interna El resultado es que ahora tenemos el espacio que nos hacía falta restaurado con plastilina epóxica Dejaremos secar esto por aproximadamente una media hora y le daremos su acabado utilizando una lija El resultado ha quedado bastante bien así que ya estamos listos para aplicarle algo de pintura Los llevaré hasta el último piso del edificio y pintaré las dos caras laterales con color negro mate Y lo combinaremos con algunos detalles en color verde folforescente Dejaremos secar estas piezas muy bien y ya estarían listas para el ensamblaje Sin antes mostrarles a detalle el espacio que le hemos restaurado A ver no ha quedado del todo perfecto pero al menos no tenemos un hueco en esta parte del case Así que con esta pieza lista es momento de seguir avanzando El panel frontal también lleva algunos detalles en color verde folforescente Pero esta tiene un pequeño detalle y es que las pequeñas compuertas o ventanas no se terminan cerrando automáticamente A esto le he podido dar solución fabricándole una pequeña bisagra con envase de plástico de gaseosa Y he tenido que hacer esto en todas las pequeñas compuertas porque ninguna contaba con su pequeño resorte Terminé de ensamblar la tapa metálica en la unidad de CD Y por último taparemos los huecos de la tapa lateral con plástico transparente Esto lo vamos a pegar con pegamento epóxico Y los dejaré presionado con algo de peso para que queden muy bien pegados Nos ha quedado de esta forma muy bien pegados Y con esto ya tendríamos todas las piezas listas para empezar a ensamblar Pero antes le haremos una mejora al sistema de enfriamiento Uno de los problemas más comunes de estas consolas es la famosa luz roja Esta se presenta cuando algún contacto del chip gráfico deja de hacer contacto Esto ocurre debido a las altas temperaturas que alcanza el chip Y sumado a un pésimo sistema de enfriamiento es la combinación perfecta para que aparezca esta luz roja Muchos tratan de evitar esto colocándole un pequeño fan ventilador en uno de los radiadores que sobresalen del chip gráfico Pero esta es una solución que viene con fecha de caducidad Ya que el aire caliente es expulsado hacia abajo en donde están algunos condensadores que alimentan al procesador Así que si no queremos que a futuro nos pase esto Entonces vamos a darle una solución Para darle una solución definitiva a este problema Debemos desmontar el disipador del chip gráfico A este lo vamos a modificar cambiándole el sentido de su disipador Para esto necesitaremos encender nuestra estufa Y acercaremos el disipador lo más cercano al fuego La idea es fundir el estaño que une el headpiece con el disipador Así que debemos esperar unos segundos y estar muy atentos a cuando este se funda Y esto lo sabremos ya que el radiador va a ceder bajo su propio peso Este quedará ahora de manera vertical Así que debemos esperar unos cuantos segundos hasta que este se solidifique Y ahora tendremos un disipador pero en sentido vertical Ahora bien, esto nunca se había hecho ya que si colocamos el disipador El disipador chocará con los condensadores haciendo que no calce bien Y no haga contacto con el chip gráfico Esto es muy sencillo de solucionar y haremos lo que en algún momento tuvo que hacer Microsoft Y es mover los condensadores a un lugar más alejado de los disipadores Para este trabajo necesitaremos un cautín Y voltearemos la placa en sentido contrario Aplicaremos algo de estaño en las dos patitas del condensador Y al acercar el cautín y fundir el estaño Este se libera fácilmente Soldaremos en donde estaba el condensador dos cables de igual tamaño Y respetando el sentido de este Soldaremos estos cables nuevamente al condensador De esta manera podemos ubicar este condensador ahora en un lugar más alejado Y de igual forma que hemos hecho con el primero Lo haremos con los tres restantes A estos condensadores le realicé una pequeña base con plastilina epóxica Y al final terminé moviendo esta pequeña bobina Ya que era la única que quedaba en este lugar Después de aplicar pasta térmica es momento de presentar una vez más el disipador Y ahora este calza perfectamente tal cual como esperábamos Anclamos este nuevamente a su placa y le colocaremos un fan ventilador Pero ahora esta vez para beneficiar a los dos disipadores Encerramos los costados para que el aire solamente tenga una dirección Y ahora contamos con un sistema de refrigeración más eficiente Es momento de ensamblar este proyecto y ver que tal nos ha quedado todo Ajustamos todos los tornillos y simplemente nos quedaría colocar la tapa frontal Y seguramente muchos ya se habrán dado cuenta que a este le hace falta el almacenamiento Pero gracias a un suscriptor del canal que se puso en contacto conmigo Nos los ofreció como donativo Y al final me terminó sorprendiendo con algo adicional Un mando Xbox A este almacenamiento le dimos su respectiva modificada Ya que era necesario para que combinara con los colores de nuestro Xbox Y como a esta parte también le hacía falta un pedazo se lo terminé fabricando Espero mi pana que este video te haya gustado Te haya entretenido y que te haya servido de alguna información Recuerda siempre intentar de darle un segundo uso a las cosas dañadas Y ya sabes donde nos vemos en un siguiente videito Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!